Ya me apareció la caquita encima vuestra Si, pero te aparecen todas las partidas Ya se te quitará hombre A nosotros también nos aparece hombre Si, a vosotros os aparece la mía, no la vuestra Claro El que tiene mala presión soy yo ¿Qué hay que hacer aquí? Fuck, la he cogido sin querer Buah, a la verga me fui En el fondo del mar Bajo del mar Bajo del mar Muy bien Así se empieza Así se empieza hombre Oh mamá Hay bailarines Son los delfines, ven a bailar Muy bien, estupendo Perfecto, gracias, gracias Por la victoria Me cago en Oye, oye, oye Se ha movido antes de tiempo, Héctor Wtf O sea, Recru, perdón Que me movía antes de tiempo No No sé por qué ¿Cómo? ¿Has visto? Soy de Minja Sube, sube Adiós Espera, espera, espera Chicos, ¿Os importa que en la siguiente ronda se nos una Pedro? Que es mi moderador Vale 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 Gracias, chicos A mí me da igual Eh, Pedro, ahora te invito Como recargo Como recargo Como recargo Hijo de puta Recarga Venga, recarga Tú también, Recru No hombre, no hace falta No será necesario, cabeza Toma Oh mamá Que pisotón en todo el cráneo Me pisotón en todo el cráneo No No Ah, adiós Así de a gusto Vaya tela Vale, no, no Me dice Pedro que es coña Que no tiene el Duke game Ah Ah, que no lo tiene A ver, a ver Con las bananitas estas de los huevos Uy Mierda Oh Fallé Fallé Ah Ostias Ostias La pipa La pipa La pipa No A la mierda Adiós, cabeza Toma un poquito de Ah No 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 La verga Adiós, pringaos Hasta luego, Lucas ¡Estos Ja, no 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 Te leen No 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 Jajajaja Ups, ¿dónde estoy? Hostias, ¿qué es esto? Ah, es un tiraminas No sé lo que ha pasado, no me he dado ni cuenta de lo que ha pasado ¿Qué cojones? ¿Cómo te han dado puntos? Yo que sé Pero si te he matado Pues no, yo tenía una cruz puesta Pero... qué movida ¿Y no se habrá caído? No, si es, es reaparecido otra vez Ah, pues no sé Qué extraño Ya estás haciendo trampas ¿Yo? ¡A mí que me registre! Soy gilimemo ¡Buf! ¡Casadita! Pero qué cojones Me alegro, por hijo de puta ¡Ay! ¡Adiós! Me alegro, por hijo de puta Cuánto cariño, macho Siempre igual No te ha matado esa granada No te ha matado esa granada, es falsísimo Te atraviesan las balas Te dan puntos Nada Ahora el que sabe jugar Le critican De verdad, mira, ¿ves? Eso sí me ha pillado Cabeza, te han dado puntos Y he visto como te atravesaba la bala O sea, no me vengas a... Me tira, me tira ¡Fuck! ¡Fuck! Hijo de puta ¡Oh! ¡Fatal! ¡Pollo frito! ¡Pollo, pollo, polla ¡Pollo! Deja eso Héctor, que te vas a hacer daño ¡Escucha, Reclou! ¡Pues dáselo a otro! ¡Aaah! ¡Me he muerto por la maldición! Lo sé, lo sé Por eso me he ido ¡Maldición gitana! ¡Maldición! ¡Hay maldición! ¡Pollo! ¿Qué es esto? ¡Adiós! ¡Hostia puta! ¡Buf! ¡Madre mía! ¡Me ha enganchado, eh! ¡Me ha enganchado, eh! ¡Me ha enganchado bien enganchado! ¡Me ha enganchado! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué suerte tú! ¡Ahí, eh, wey! ¿Dónde vas? ¡Te quieres calabrar! ¡Ya, ya lo sé, ya! ¡Te quieres calabretear! ¡Míralo, míralo! ¡Oh, oh! ¡Maldición! 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 ¡Andate, andate! ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Maldición! 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 ¡Para que luego digan que la conexión no sirve! ¡Madre! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No sirve! ¡Ay! ¡Más por saco! ¡Me he muerto de repente! ¡Pida el sombrero de trampolín ese rojo! ¡Es verdad que nunca lo cogemos! ¡Pero es que eso si no colaboramos no sirve de nada ese sombrero! ¿Colaboramos? ¡Sí! El sombrero este que es como un muelle! ¿Pero para que quieres colaborar? ¡Yo contigo no quiero nada! ¡Pues por eso me refiero! ¿De que sirve coger ese sombrero si nos estamos aquí a matar? ¡Toma! ¡Te la doy! ¡No quiero! ¡Oh, oh! ¿Qué es eso de ahí? ¡Uy! ¡Cabeza! ¡Ay! ¡Soy un gusanito feliz! ¡Ya no! ¡Muere perro! ¡Muere perro! ¡No! ¡Uy! ¡Venga ya tío! Es que... ¡Hala! ¡Oye! ¡Ya! Le he reventado... Es que es eso... Escucha... Yo también... No, no, no... Que me ha pasado... O sea que la he traspasado... ¡Ah! ¡Qué cabrón! Ese si que no me la esperaba... Madre mía papá... ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! Los clásicos, los clásicos... ¡Un clásico! ¡Ay! ¡Sí! ¡Qué hostia madre! ¡Qué hostia madre! ¡Qué hostia madre madre! ¡Qué plonción! ¡Nacan tío! Sí, la verdad es que yo se he pillado bien... Sí, sí... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Quieto ahí reclub! ¡No! ¡Que viene! Juan... ¡Tiqui, tiqui, tiqui! No hay manera... No hay manera de... Hijo de... Oh, 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 oh... ¡Oh Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Qué rico, Dios mío! ¡Ouuh! ¡Oooh! 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 ¡Ostias! ¡Casi, casi! ¡Hasta es complicado, eh! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Déjate, déjate de granada ni de hostias! ¡Déjate, déjate! ¡Jajaja! 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 ¡No! 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 ¡No me jodas! ¡Qué guarro! ¡Qué guarro! ¡Qué guarro! ¡Tirando las cosas para abajo! ¡Qué guarro! ¡Toma! ¡Venga, si te he pegado yo el tiro! ¡Qué va! ¡Yo no lo he visto! ¡Yo eso no lo he visto! ¡A mí que me registren! ¡Pim, pim, plim! ¡Pim! ¡A ver! ¡Ah! ¡A ver! ¡Super útil! ¡Toma! ¡Bua! ¡Venga ya! ¡Qué tal! ¡A ver, a ver! ¡Pum! 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 ¡Que atraviesa! ¡Sí! ¡Se me va la olla! ¡Se me va la olla! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Oye! ¡Ó sweet! ¡Waah! ¡Oye! ¡Oye! ¡Hej trên! ¡Espectacular! ¡Espectacular! A ver... ¡Olé los caracoles! ¡Sí, señor! Toma, probad vosotros. Tienes que tirarlo haciendo diagonal. Sí, sí, diagonal lo hago. No, ya no te va a dar tiempo. Joder, pero ¿cómo lo haces, tío? Tienes que darle ni para arriba ni para la izquierda, entre medias. Sí, 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 sí. Le doy en diagonal, pero la lanza a la línea arriba. Es complicado, a lo mejor, no sé. Lo y yo. ¡No, ya no! ¡Non, ya no! ¡Vamos! ¡Ah! Que tenía una puta vida al marito. Es que es verdad. Qué asco, qué asco de señor. a ver mira que dos mira que dos hostia chaval o sea cuando yo te la tiro a ti rebota a 250 pero me la tiras a mi me asesino wey me asesino wey ay wey ese culero venga ya hombre no llega nada ese de destaque macho no llega poco la verdad pillas de cerca y revientas ahora de lejos oh 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 ah que estas muerto el laser te has pillado el laser me he abierto los huevos abajo ah fatal fatal bueno bueno oh vuelve hostia vuelve vuelve sonic ti 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 muy bien espectacular adios adios cabeza oh mamá traca 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 a ver a ver que tenemos por aquí pues por aquí poca cosa uf venga ya espectacular por ahí no puedo salir what the fuck nooo ah a ver a ver yo me pongo el traje de doctor strange a ver a ver a ver es 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 no me jodas No te los pegabas, ¿verdad que no? Eso sí que no me lo esperaba, no. No me lo esperaba, no. Hostia. Bueno, bueno. El Cabeza le pesa un poquito la piedrusca, eh. Cabeza. ¿Por qué te pesa la piedra? ¡Ah! ¡Me quemo, me abrazo! ¡No! ¡Me quemo, me quemo, me quemo! ¡Uh! ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡Estoy volando, cabrones! ¡Volaré! ¡Oh! ¡Cantaré! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ni Bloom! ¡Ah! ¡Ni Tito, ni Bloom! ¡Ah! Tienes arma preferida, me dice Angelo. Sí. Tengo un arma favorita. Sí. Adiós. Y arma favorita es la Magnum. La Magnum. ¿O dices del mod? ¡No! ¡No! Tío, soy gilipollas. No te creas que muchas. De momento. ¿Por qué me he muerto? No lo sé. Es que no entiendo qué está pasando, tío. ¿Te has explotado tú solo con...? ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas a hacer? ¡Oh, mamá! ¡Ole! ¡Vámonos volando! ¡Hala elegida! ¡Hala elegida tu víctima, Kasma! fff, chica! No. ¡No! 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 ¿Puedo tomármela, por lo menos? ¿Será posible? Del mod me gusta mucho la de Ser Eagle, pero quema, es lo malo. A ver... Claro, es verdad. Aaaaah, Tirako. Tirako. Me cago en... Este arma, es que yo no me... No te creas que me apaño muy bien con ella, eh. Ay, me sirve. Nada con un arcoiris. Sí, eso lo atraviesa a todo macho. ¿Qué acaba de pasar? Ah, porque ha aparecido justo en el cubo y me he matado. Qué cojones... ¡Hala! ¡Adiós, cabeza! ¡Tum! Estoy empanado. Estoy empanado, dice. Guau, 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 guau. Impresionante. Impresionante. Adiós. ¿Se apaga? ¿Se apaga? No, no se apaga. Está pillado la lluvia de fuego. Sí. ¡Buf! Ese arma en play sería disparar con el cuadrado y el círculo, ¿no? La del revólver doble, sí. Oh, mamá. A ver... Tremendo patadón. Arbitro. Arbitro. Tremendo patadón. Tremenda pataduncia. Tremendo patadón. ¡Tremendo patadón! Tremendo patadón. ¿Qué ha pasado? No sé. Pregúntale a mi. ¡Uff! ¡Para ti, para mi, papacito! No me he fijado, la verdad. No, yo tampoco. A ver, a ver. Ay, me he desmayido. ¡Venga ya! Eh, escucha Va No pasa nada Mira Se cae para abajo Ah, cabrones Cabrones Adiós Uh, pling Le he pillado con toda la granada Toda la granada acá en la cara ¿Qué tenemos por aquí? La mierda esta, que bueno Oh Qué casadita me acaba de hacer el casco Eh, claro que Que he saltado para atrás con el disparo, cabeza ¡Uy! Ha pasado lo mismo que me pasa a mí siempre El ansia El ansia viva, el top a mí El top a mí ¿Pero por qué no vuela? ¿Por qué no pulsas el salto? Sí, hago el salto Oh, mamá ¡Está muerto! Eso es probable Madre mía Tremendo balizón Hostia No No veo nada No veo nada Qué suerte Un poquito Venga ya ¡Ah, y he ganado a ciega! De puta madre Lamentable espectáculo A ver Chanda revivido ¡Ah, y he ganado a ciega! ¡Ah! Llevas playeras para pincharte Es que de verdad Jajajaja Good job, Sonic Mira, mi arma favorita del juegos Tres dos ¡Ah! 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 ¿Cómo me he muerto? Madre mía La un tiro, Héctor, desde el otro lado Ya ves Pero escucha de China Desde China, sí No sé ni cómo lo he hecho Ah, claro. O sea, ahora atraviesa. No entiendo qué está pasando, tío. Es que no lo entiendo, tío. Madre mía, tremenda paliza del rey. A ver… Sí, sí, hasta China. Sí, me sirve. Hasta China. ¡Ole los caracoles! ¡Oh, mamá! Ahí lo tenéis. ¡Ojo! Eso no, eso tampoco. ¡Ah! ¡Qué rico está el suelo! ¡Ah! ¡Se me ha olvidado cómo cantarla! ¡Venga, va! ¡Mira, mira! ¡Ya quedó! ¡Uf! ¡Ojo! ¡Tax! ¡Bienvenido a Papasito! Bueno, pues tíralo tú. Si te vas a poner así, yo qué sé. ¡No! ¡Suéltame! Pero, hijo de puta. ¡Al que he pillado, al que he pillado! ¡No! ¡Ah, cabrones! Toma pa' el culo. ¡Ah! Casmo vuelve a odiar el juego, dice por aquí. ¡Qué pedido a Papasito, tío grande! Te odias, cabeza. No, te odio a ti. ¿A mí? ¿Pero yo qué he hecho? ¡No! ¡De verdad! ¡Si el caso! ¡Uh! ¡Mírale cómo flota en el aire! ¡In the air! Love is in the air. I wonder why... If I don't know if I get you away... Me gustan tus zapas. Venga, a ver, otro más. ¡Ahí me he quedado! ¡Ahí me he quedado! Y hasta aquí puedo leer. ¡Ah! Hasta luego, tío. Adiós, cabeza. Hombre, gracias, chicos. No sé cómo he escuchado. ¡Oh, oh! ¡Ay! Me he caído abajo y he dicho... Creo que estoy... jodidamente... jodidamente muerto. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ah, super! Bueno... ¡Vaya tela! ¡Vaya telita! ¡Vaya, por Dios! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Buah! ¡Uh! ¡Qué cazadita te ha hecho! ¡Me he sentado en la manzana! ¡Me he sentado encima! ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste? ¡No me la contés! ¡Uy! A ver... ¡Uh! ¡Qué cabrón! ¿Pero cómo llega eso? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta el infinito y más allá? ¡Qué arma más rara! ¡Mira! ¡Más muerto que el muertín con la lengua afuera! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lo ha hecho un DAT? ¿Ha hecho un DAT? ¡No, no! ¡Que no, que no! ¡Que no tenía arma! ¿No lo has visto? ¡No! ¡No me he fijado! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Me ha matado sin arma! ¿Quién te ha matado sin arma? ¡No sé! ¡No sé! ¡Ha hecho una cosa rarísima! ¡No! ¡Si tenía un arma amarilla en las manos! ¿Qué ha pasado, cabeza? ¡Tú por lo que se ve, como tienes cheto! ¿Qué tienes cheto? ¡Ojalá! ¡Uf! ¡Casadinha! ¡Hostia! ¡A ver! ¡Oye, me tenéis que poner siempre al lado de alguien! Porque es que... ¡Es que el juego te quiere! ¡Oh! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta hostia! ¡Ojo a la casariña, eh! ¡Ojo ahí! ¡Que ganas tengo! ¡Que ganas tengo! ¡Hostias! ¡Joder! ¡He hecho una nada más! ¡Así me tiene un patadón terrible! ¿He hecho una? ¿What? ¡Pero si estoy en el aire! ¿Cómo me han matado? ¿Qué coño? Pues que te ha pillado esto... ¡Jija! ¡He hecho una! ¡Que triste! ¡Que lamentable, eh! ¡Mira lo que tengo cabeza! ¿Qué es eso? ¡Mira lo que tengo yo! ¡Una lanza! ¡Ah! ¡Pero no es automática! ¡¿Qué coño?! ¡Te voy con el maletín! ¡Soy peligroso! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de qué? ¡Hostia! ¡Una mini pistolita que dispara! ¡Es un disparo! ¡Es un disparo! ¡Ojo! ¡Hola, hola! ¡Qué armas más chulas hay ahí! A ver... La Glock esta ya la hemos probado ¡Sí! ¡Un regalito! ¡Espera! ¡Yo me alejo! Pero... No hay piedad para los malvados O sea... No le voy a matar y me mata él, eh Te has dado cuenta, ¿no? Sí, 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 sí... Ah, no me ibas a matar, yo qué sé Con Reglu no se puede... Con Reglu no se puede andar con jueguitos Tío, vamos... Vamos a matarnos Que si no Héctor se va a aburrir, coño No me va a pasar nada He sido considerado Muy considerado, está Por tu parte ¡Ojo! Que... Que día ¡Joder! ¡Bien! Se teletransporta el Flapiver ¿Se teletransporta? ¿Qué dices? Sí Me cago en la puta No se ha teletransportado, no Lo he mandado al espacio exterior No se ha hecho Con Buzz Lightyear No se ha hecho Con Buzz Lightyear No se ha hecho Con Buzz Lightyear ¡Ay! ¡Qué cabroso! ¡Ay! ¡No vayas de mi mina! No lo había fijao. ¿Qué hago la puta? Ahí ha jampado minita. ¡Uaaa! Tiraco. ¡Uy! ¡Qué carbrón! ¡Qué carbrón! Tengo una máscara anti gas. ¿Qué es eso? No se para que servirá esto, pero aquí la tengo. Supongo que es para cuando te tire los pedos. ¡No! 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 Un corazón del portal. Sí. Es un cubo de ayuda. Un abrazo. Otro cubo del portal. ¿Qué es eso? ¡Hostia! Eso es con lo que te he matado antes, Kazma, que no sé qué ha pasado. Nos hemos muerto los dos o algo así. ¡A este le he dirigido! Me acabo de dar cuenta, lo siento. Este le he dirigido, no lo sabía. Qué movida, men. Ya para otra vez lo sé. ¡Aaah! 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 ¡Casadita! Buena esa, sí. Buah, la de las espadas de la muerte. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Que llevo la espalda. Una cerveza. No sé lo que llevo la espalda. A ver, haz algo. Apunta hacia arriba. No hace nada. Apunta hacia arriba. ¡Hostias! Está haciendo trampas, el tío perro. ¡Joder! Pues ahora tengo yo este arma. ¡Aquí! ¡Aquí! Ahora tenéis los dos. ¡Mira que dos! ¡Uff! ¡Baja, ya está! ¡No! He puntuado, ¿no? Sí. Ha sonado... ¡Piring! Bueno, sí. Eso mierda, ¿no? Reiniciarlo, por favor. Gracias. Pues no da nada, ¿eh? A mí no me ha dado nada. No te ha dado nada. A mí me ha dado el sombrero este raro. ¡Uff! 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 ¡Hijo de puta! Hostia, la has quitado una vida. ¡Hijo de puta! Espérate, que lo voy a reiniciar. ¡No! ¡Eso es el karma! ¡Aaah! ¡Qué puto cerdo! Me ha quitado una vida. Cuando pille una de esas, le voy a quitar una puta vida a Kasma. Por guarro y por cochino. Mira cómo venía por mí. Luego dice... ¡Toma! Guarro y cochino. Guarro y cochino. Guarro y cochino y guarro. Mira, la de la victoria. Me ha quitado la de la victoria. Sí, es verdad. ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué guarro y qué cochino! Voy a ir a por ti Kasma. No te pases. ¡Mua! ¡Aunque hagan el reclu! ¡Ja! Soy muy vengativo y muy mal perdedor. ¡Es muy rencoroso! ¡Ja! 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 ¡No! Esta me encanta. ¡Ay! ¡Que no me puedo mover! ¡Otra vez! ¡Y eso! ¡El mando que hace lo que me hace als nado! ¡Uy! wigolias Está mola, eh Si, eso está bien Claro, si no me puedo ni mover en la polla En verdad Voy a por ti, guacho ¿Has visto cuánto amor? Venga ya Venga, va Muere, perro Hijo puta Ya está muerto, Redlu O sea Ya está muerto Oh, mamá Sin ojos y sin boca ¿Me he muerto yo? Sí A ver, cabeza Vamos a llevarnos bien Uh, mamá He tenido piedad, eh Que conste Sí Sí Venga ya Madre ¿Qué ha sucedido ahí, güey? Te voy a poner cabeza y no puedo con él ¿Qué? ¿Qué? Oh, qué? Ah, me la comí, güey Con patatitas fritas No se pongan nerviosos Señores Me ha quedado Ah, que perro Ah, que cabrón Ojo, cuidado con el casmo Está enfadadísimo Hasta que le pille por banda Ah, muy bien Y me mato yo solo Si es que de verdad Muy bien, cabeza Espectacular Bien Coño, mira, la primera vez que veo este nivel Super Marios Ojo Ah, que avanza esto Que bien Cago en la puta Los dos tiesísimos Tiesísimos ¿Dónde estoy? What the fuck Ah, vale Yo también he disparado No, me lo creo ¡Hala, Héctor! ¡Adiós! Lo sé Y sin las botas Y sin botas Ahí toca morir, ¿eh? Ya lo sé, ya Esta vez no voy a ser tonto El otro día me puse ahí Demasiado Me arriesgué demasiado ¡Pam! Ha ganado Héctor Héctor Wins No, ha empatado contigo No, ha empatado contigo ¿Tú crees? Sí ¿Ha hecho una nada más? Sí, sí Joder Venga, va A ver A ver qué sucede Bueno ¿Qué nivel es? Regalito se me muere No sé ni lo que hay aquí Muy bien Ya ha ganado Madre perro Se me ha caído en la cabeza Madre perro ¡Y! A ver ¡Y! Ah, que la lanzas desde atrás Claro Tú me lanzas desde aquí Ahí Eso, eh Vale, vale, vale Vale, vale, vale Me cago en la puta Como se me ha caído en la cabeza Como me ha descalabrado Hijo de puta Qué puntería tiene el perro ¡Ay! Cabeza Por favor, eh Compórtate Ya ves Toma, toma, toma Toma Oh, mamá Hostia ¿Cómo? ¿Pero si he disparado yo? Oh, mamá ¡Ah! ¡Mierda! Oh, mamá Yo estoy Focus Casma, eh Pero... Pero... El espejo este Le he cogido una rabia No sé por qué ¡Coño! ¡Qué puto arma de mierda es esa! ¡La Tamper! Este es el lanzagranadas ¡Mierda! ¡Ya, ya, ya! Joder, pero yo es que no la conozco Pues funciona más o menos como el otro Parecido Está explotado y... Al lado y no te he hecho nada, eh ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué peligro tiene este! ¿Dónde está esto? No, esto no quería Me sirve Madre Se la ha matado el solo Sí Me ha asesinado Ay, Dios mío, qué triste He saltado, no tenía que haber saltado Ahora vas y vuelves a jugar conmigo ¡Ah! ¡Está loco! ¡Detégan a ese hombre! Sí, sí ¡Uf! ¡Uy! ¡Uf! Hostia, cuidado aquí, eh ¡No! ¡No! Tengo algo más que escuchar pedos, tío Por favor Joder, qué coño haces esto ¡No! ¡No! ¡Venga, claro! ¡Ah, he ganado! Joder, macho, que suerte de él dio mierdas, ¿eh? ¿Dónde estoy? A ver... ¡Noooooo! No me he fijado... Fatal, fatal... Plim, plim, plim... ¡No me jodas! ¡Ah, cabrón! ¡Muere conmigo! ¡Qué buena! ¿Ha puntuado? ¡Hijo de puta! ¡Y encima ha puntuado! ¡Ojo, eh! ¡Cuidado! Ha puntuado, pero el cabeza, yo creo, ha puntuado tú ¡Muere, cabrón! Sí... ¿Ha puntuado el cabeza? WTF ¡Ay! ¡Mira que iba a disparar! ¡Pero no he visto eso! ¡Oja casi! ¡Esa no la he visto! ¡Hala! ¡Estupendo! ¡Perfecto! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí va, qué gilipollas estoy, tronco! ¡Oh, mamá! ¡Estoy más tonto! ¡Ay, qué tonto! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Cabeza! ¡Mada de la calia! ¡Hola calia! ¡Hola calia! ¡Hola, pollito! ¡Lluvia de fuego! ¡Lluvia de fuego! ¡De fire! ¡No, señor! ¡Por eso no cojo nunca ese arma, tío! Me parece una infártura Mola porque atraviesa Pero... ¡Hostia! ¡Empataco, eh! A ver... ¡Empataco, empataco! ¡Nunca mejor dicho! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, Luis, va tranquilo, eh! ¿Qué cojones? Y por aquí se entran las cuevas de Luis Candelas Ahí va, eso Te llevo a una cueva que hay otro arma Uff Le he dado tarde Yo disparo Le he dado tarde Ay, Dios mío Golbáculo del mal Os persigue en las noches oscuras No Voy aquí para darle la vuelta Dale la vuelta, Héctor Hazme el favor Ahí abajo, debajo tuya Te va a matar, Héctor Te va a matar, eh Me he tropezado Se ha tropezado Es que hay veces que quiero ver qué armas salen, ¿sabes? Me da curiosidad Sí, otras veces matarme Esta mierda, ¿qué haces con ella? Fuera ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! Por matar, por quitarme la hijo de puta Pero si te la he quitado esto de a ti también Ah, bueno, ya está Easy peasy Mandarini Easy peasy ¿Qué cojones? Soy Thanos Madre mía No me gustan las nuevas armas No las controlo El puño tú lo puedes activar en el aire Lo que afecta es cuando cae Mira ¡Aaah! Ah, pero que te hace saltar más lejos ¿Pero cuál? Pues que te ha cazado en todo el aire Pues yo no lo he visto Luego no te quejes tanto, cabeza Que eso yo tampoco lo he visto Muy bien ¡Joder! Ahí está Te hace dar como un saltito ¡Joder! ¡Venga ya! ¡Pero si he disparado! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Aaah! 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 ¿Para que la quiera? ¿La quieres tú, Héctor? ¡Adiós! Pues sí, la querida, sí Pero estaba sin cargar La próxima vez dame la recargada Una polla como las mangan a abrir No te jodas ¡Dios! ¡Dios! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, perro! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Se ha librao de 15.000 putas balas! ¡Soy un puto ninja! ¡No! ¡Qué hombre, no! ¡Qué tío, de verdad! ¡Qué cabrón! ¡Qué asco de nivel! ¡Qué asco de nivel, dices! No se le podía haber ocurrido nada más que a un psicópata ¡Eh! Se pueden quitar los niveles que no te gusten, ¿eh? Es una manera de quejarlos ¡Ese lo puede quitar! ¡Pero se mola, coño! ¡Es rápido! ¡Hadre mía! ¡He hecho una mierda! ¡Hustia! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo se anda quejando! ¡Mirale, mirale! ¡Ojo, cuidado, eh! ¡Venga tela! ¿Ya no escucho lloros? ¿Ya no escucho lloros? ¡Ya no escucho lloros, no! ¡Anda! ¿Sí? ¡Muérete por perro! ¡Que eres un perro! ¡Muérete perro conmigo! ¡Eh, vale! ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué, eh? ¡Tío, mierdas! ¡Hot! Es que no puedo estar atento de ninguno ¡Ay, el Dr. Stray! ¡Se está a ti quieto ya, coño! Ya era mucho ya Habéis esquivado todas las balas que he podido ir más ¡Uf! ¡Qué mal! ¡He acertado con eso! ¡Vaya! ¡Muérete por dios! ¡Si no salto! ¡Me cago en la puta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi te da, eh! ¡Sí! ¡Pero, pero! ¿Qué es esto? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Pfff! ¡A esto se le ha quemado el gorro, eh! ¡Que lo sepas! ¡Se le ha quemado el gorro! ¿A qué se refiere, Horacio? ¿A qué se refiere, Horacio? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Nadie? ¿Cómo se coge esto? ¡Uy! Te iba a decir, has estado a punto de morir, tu cabeza. Ya, ya, ya. Me he dado cuenta, sí. Venga, ya. ¿Pero por qué brilla...? ¿Pero qué cojones? Las cosas invisibles. Mira eso. ¡Oh! ¡Pio! De esa misma manera me muerto yo esto. Vaya, vayatela. Buah, este nivel, no. Este sí que lo odio. Pero es que vosotros vais a matar, cabrones. Yo voy a buscar una arma. Hombre, que se voy a matar. Es por ti, pera puta muerte. Qué cabrón. ¡Pera puta muerte! Vais a la zampa. ¡Coño! Me ha matado de suerte. Ya, ya, ya. Anda, ¿sí? ¿Dónde estoy? Ahí arriba. Hola. Hola. Muy bien. Me mato yo solo con un barril que me he tirado en la cabeza. Porque me apetecía, ¿sabes? Porque me apetecía, ¿sabes? Ahí arriba hay unas botas bastante majas, eh. No sé si las veis. Ahí va. Sí, pero ¿cómo se llega ahí? Pues así. ¡Hostia! Hostias, eh. Pues estaba bien lejos, eh. Sí. No, un láser otra vez. No, por favor. Ah, cabrones. Me ha servido, me ha servido. A ver. 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 Sí, vale, vale. ¿Dónde estoy que no me veo? Aquí. ¡No! Te ha atravesado, güey. Te ha atravesado, güey. ¡Sala, cabula! Venga, ya. ¡Uh! ¡Buah! Increíble. ¡In puto creíble! Vale, pero... No sé si has ganado Casma o tú. Yo creo que ha ganado Cabeza, eh. Pero la habí metido un patrón hasta la luna. ¡Uf! Yo creo que tú. No sé yo, eh. Sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, Cabeza. Ah, pues sí. Sí, sí, sí. Te lo digo yo. ¡Ale! ¡Ale los caracoles! ¡Ale los caracoles! ¡Ale los caracoles! ¡No! 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 ¿Cómo va maldad? Vaya por eso Y me mato yo mismo No hay que jugar con más cabeza, eh Si Nunca mejor dicho ¿De la que le se ha librado? ¡Bueno! Increíble Te ha rebotado la esquinica Ento la esquinica Ento el bebé Oh Foto ¿Cómo? ¡Ahí va! Tengo las zapatillas Y voy y me tiro, si es que soy gilipollas Cuidado, eh Cuidado con los regalitos ¡Ahí va! ¡Qué buena, Recluse! ¡Joder! No me lo imaginaba Vea que revuelve el más raro, eh Me voy a tomar por culo Nada más que se oyen pedos por ahí Sí, sí Y las calabazas Y las calabazas Estaba intentando comerme la calabaza Y las calabazas Y las calabazas Y las calabazas Me gustaría pillar un regalito A ser posible ¡No! 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 Hasta luego, Lucas ¡Qué buena esa! A ver, espérate, Cabeza Si me lo permites Compruebo un regalito ¡Hostia! ¡La pistola de oro de James Bond! ¡¿Pero qué es eso?! ¡¿Qué coño es eso?! Espérate, espérate A ver, dispara, dispara Espérate, que me quito de en medio Dispara, dispara Dispara ahí ¿Qué hace? Salte fuera ¡Algo! ¿Qué ha pasao? ¿Qué cojones? Salte fuera de ahí Cabeza ¿Se ha matado? ¿Se ha matado? Muerto, muerto ¡No! ¡Ahora sí está muerto! ¿Estaba muerto? WTF ¿No estaba muerto, no? ¿Qué cojones, eh? Yo te veía vivo Te lo juro que sí ¿Qué coño ha pasado ahí? ¿Qué coño? ¿Qué cosa más rara, macho? ¡Al abordaje! ¡Ay, qué cabrón! ¡Ay! ¡Ahora uno menos! ¡Qué hostia me he pegado, chaval! Tremenda hostia Hay un clip que he hecho de ese nivel Reclic, regalito ¡Ah, lo he visto! Lo he visto, que es cuando lo cogemos todos y salen las granadas ¡Oh! ¡Mama! Sí que lo he visto ¿Qué coño? ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Ay! Una Mauser, una Red 9 de estas Como en el Resident Sí, una Mauser ¡Ay! ¡Qué me electrón cundo! ¡Ahhh! ¡Qué me electrón cundo! ¡Venga ya, hombre! ¡Ahhh! ¡RICO SPAM! ¡Eh, Pichu! ¿Tú sabes a lo que le pasa a los que se van, a los que hacen spam en el canal? Eso ha sonado fatal, ¿eh? Ha sonado muy chungo eso Ha sonado chunguísimo Ha sonado chungo eso, ¿eh? ¡Bueno! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ah, Dani de Vito! ¡Se le ha tocado el pito! Eso es lo que pasa ¡Venga ya! ¡Venga ya, hombre! ¿Qué te ha gustado? Yo sé que sí, no me lo niegues Si es que llegas antes a las pistolas que yo Porque tienes el mando que he checao Que yo el mando no lo tengo activado con el turbo, coño ¿Qué tiene que ver? No hace mucha excusa ¿Pero qué cojones? ¿No se quedan? ¡Venga ya, hombre! ¡Hostia! A ver Bueno, me sirve, ¿eh? Señores ¡Holi! ¿Qué spam es ese? ¡Spam! ¡Spam! El spam está penado con un baneguito Con la cárcel Con la cárcel Al ser pichu no le voy a banerar para siempre, pero... Si le das otra vez estaría bien, ¿eh? ¡Ahí! Bueno, pues ya que estás, déjame tomarme una poción Venga, vale ¿Qué hace la poción? Esta te da armadura hasta que se te gaste la barrita ¿Qué es esto? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Dispara Que no, que no haces nada ¡No cojones! Ha craseado, ha reclaseado Ha echado recl ¿Qué coño? ¿Y el mapa? ¿Qué coño es esto? ¿Qué ha pasao? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Crash source ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué coño? ¿Qué os ha pasao? ¿Qué os ha pasao? ¿Qué os ha sucedido? ¡Qué coño! No sé qué está pasando, se están pasando todos los mapas del tirón ¿Cómo? Jajajaja Jajajaja Wtf ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Son otros fondos Voy a desconectar, voy a desconectar Voy a desconectar, voy a desconectar Espérate, os invito otra vez ¿Qué coño? Sí, sí, invita, invita, invita Madre mía, chaval Oh, mamá Impresionante Habéis mezclado la máquina expendedora con la pistola multigranada No lo aguanto Jajajaja Hostia, bueno Jajajaja Qué risa, chaval Jajajaja Dios mío, ¿qué coño ha pasado, colega? Jajajaja 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 Ya te estoy viendo en el directo Vale, voy a ponerme el chat Me voy a poner el chat por aquí Cabeza, no te mueras No te mueras, por favor Estoy sudando Estoy sudando Estoy sudando, dice A menos un grado, eh Estoy sudando Ha muerto el PC de Reclu, eh O sea, con esa explosión Sí, 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 sí Yo creo que sí, eh Y tu escopeta Estos pixelado con PC de Reclu cero Jajajaja Jajajaja Madre mía, ¿a quién se le ocurriría? Maldita sea la hora en la que se me ocurrió coger la puta máquina expendedora de los cojones, tío Ay, qué bueno Jajajaja Jajajaja Es que no entiendo qué ha pasado Hola, chat Bienvenidos otra vez Jajajaja Sí, con los que estabais ahí en el caso de Reclu T4 ¿T4? Ah, sí Espérate, que lo voy a pillar ¿Dónde pilles la puta llave? ¿Y cómo explota el T4? Ah, será de proximidad ¿Ves? Jajajaja Es de proximidad Sí, sí, sí Es de proximidad Completamente de acuerdo No fallas en su lógica Hostia puta, chaval Hijo de puta, mientras yo estoy esperando y haciendo el gilipollas para ver qué arma sale, tú vas y me matas Pero si las demás ya las hemos visto Ah, bien Madre mía, del amor hermoso No quiero esa máquina expendedora, eh No la quiero volver a ver No la quiero volver a ver No, puto 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 Adiós Toma ahí, karma Ese puto es el que no salte, puto Puto Jajajaja A ver Madre mía, el craseo, chaval increíble Adiós, cabeza Uy Oh oh Yo tiro esto por ahí A ver si cuela Venga ya ¡Anda! ¡Ahí va! Me mato Si es que de verdad Me ha matado, como me ha matado si sería vivo Que si Pero hoy no Uh Tomad, cubito del portal Uh No, 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 no Ay dios A ver, esto Ah, vale, ya me sirve Toma, toma, toma Ah, se ha pagado el canalla Qué canalla Claro, hombre A ver Ven aquí, ven Oh, qué buen tiro Aquí, perro La multigranada Son muchos píxeles Cuidado con que la juntáis No, ya me he dado cuenta Ya Ya me he dado cuenta Buah Fatal Lo he hecho fatal Oh oh Hostia ¿Dónde está la granada ahí? Pues voy Habláis de mi mando Pero se me va para todos los lados el mando, eh Está ya que necesita jubilación Tiene turbo y todo lo que tú quieras Pero Eh Nooo Oh, me quedo sin balas, tío Oh ¿Qué es eso? Yo ahora exploto cuando muero y además puedo volar Pero Jesús Claro, porque tú no dejas a los demás Sois una chister ¿De qué me suena eso de que no dejas a los demás? Adiós, cabeza Me voy Hostia, ¿qué arma es esa, chaval? Espera, espera, espera Se ha arrepentido Se ha arrepentido Espera Tal infinito Esa es la que más salió a mí Creo que tiene dos disparos Uff Dos o tres disparos creo que tiene ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay, qué bueno, chaval! Yo tengo más balas Eso te hace botar Mira a Héctor volando Creo que si tocas eso de los lados, eso azul, te salen saquitos, me parece Ah, pues no Me duraría que sí, pero no Tiene una pistola Pero no hay pistola Pero no hay pistola por ningún lado Si no, cojones A ver, a ver ¿Ves como explota? Sí, sí ¿Y por qué no le he dado? No lo sé Pues ni puta idea Porque te he pisado Venga ya ¡Pero qué coño me he muerto, tío! ¡Pero qué coño me he muerto, tío! Yo también he explotado, porque yo también exploto cuando... Es verdad Oh, esta vez sí me ha matado Con la explosión Jódete, caramba, cabrón Cómeme los huevos Ojalá te pete el PC ¡Cállate! Ojalá... Ojalá te salga una máquina esprendedora Eso No me desees el mal, ¿eh? Ya te la aviso Mira, ese arma ni la toco Ni con un palo La quiero ver ¿Cuál? Esa que hay en todo el medio ¡Esa! ¿Qué cojones? Esa, esa WTF ¿Por qué está aquí este set? ¿Este es este set, no? ¿Cómo se llame ese? No Ah, no es No Oye, ¿cómo cojones has subido ahí arriba? Porque vuelo, mira Toma, vuela Porque tiene un mando que hace trampas Joder con el mando Es verdad, es verdad Mira, mira Está apagado Mirad mi directo Bueno, ahora no, ahora no Adiós, chavales Me voy Oh Tío no 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 BMP Tucker No No Duero ¡Soy un pajarito! ¡Aaah! ¡Soy un pajarito muerto! ¡Me cago en la puta! ¡Nuke Magazine! ¿Qué hace si es esa cara? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hace si es...? ¡Ojo! ¡Cuidado! Eso me suena al señor Tito Robert. ¡Ay! ¡Mierdido! ¡Ojo, Tito Robert! ¡Bienvenido, señor! ¡Ojo! ¡Eso solo puede ser el tuyo! ¡Eso solo es tuyo, papasito! ¡Oh! ¡Hay alguien cieguito! ¡Alguien cieguito! ¡Uy! ¡Por hablar! ¡Oh! ¡Ah! ¡Que perro! ¡Que perro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ja ja 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 ja! ¡Qué tío perro! ¡Me sirve! Esa sí que no la esperaba. Esa sí que no me la esperaba. ¡Venga ya! ¡Ahhh, papá! ¡Qué asco de Dios! Ahí está. Ahí está. Uno que se va con una vida menos. ¡Uh, uh, uh! Ha pillado un arma mucha etapa, eso. ¡Hala, muy bien! Estupendo, perfecto. ¡Estupendo, estupendo! ¡Ahhh, no! ¡No puede ser! ¡Guau, guau, guau! ¡Cómo se ha librado eso! ¡Mira, si nada más que se ve pistola! ¡Nada más que se ve pistola! ¡Loli, loli, loli, loli! ¡Ahí! ¡Uh! ¡A la cabeza! ¡Pues vete, Paquito! ¡Patito a la hogance! ¡Patito! ¡Patito a la hogance! ¡Pero cuándo va a parar de salir de ahí! ¡Madre mía! ¡Que son barriles infinitos! ¡Más o menos! ¡Pues casi! ¡Oh, no! ¡Sí, reclusí! ¡No, hombre, no! ¡Pues muy bien! ¡Estupendo! ¡Hombre, le he visto que bajaba! ¡Gerda! ¿Cómo se lanza eso? ¡Se ceba con la X y se lanza con la Y! ¡Ah, amigo! ¡Como si fuera una granada! ¡Vale, vale, vale! ¡Qué torpe, eh! ¡Bien, bien! ¡Bien, reclus! ¡Fatal, fatal! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Ahí estamos, eh! ¡Vale, vale! ¡Bien, bien! A ver, ¿me tengo que poner serio? ¡Ponte serio! ¡El marco gol es como Cristiano Donado! ¡Uy! ¡Soy gilipollas! ¡Uh! ¡Fuerísimo estás! ¡Fuarece, ma! ¡Que te muero! ¡Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichiche ¿Qué es esto que tengo en la mano? ¡Hostias! ¡Venid, chicos! ¡Que tengo una cosa para vosotros! ¡Me cago en la madre que lo parió! ¡Oh, mierda, no! ¡No! 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 ¡Joder! ¡Toma! ¡Aaah! 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 ¿Eso, tío? ¿El bus? ¿Tiene un bus? Eh, ¿hola? ¡Aaah! ¡Qué viejo de puta, eh! ¡Suelta, suelta! ¡Que te voy a hacer daño! ¡No sabía donde estaba! ¡No sabía donde estaba! ¡No sabía donde estaba! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Me cago en! ¿Cómo? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ala! ¡Se ha llevado el cadáver! ¿Se la ha llevado? Si, si claro Que cojones Tongo eh Bueno, esto de fumar porros Esto de fumar porros Ojo Ah que no dispara Pero porque no dispara mi arma Que arma? Toma que te cierro el ojo La del pecho eso no dispara Nooo Uff A ver Mira que dos, mira que dos Me tenéis contento Bájalo aquí Venta, si Ojo Ahora si que si, la Fleur Madre mía Se ha vuelto loco Que se viene Nooo Oh Hoy no trabajo chicos, gracias la Fleur Hoy no trabajas Hoy no trabajo chicos Lau, échate una, apúntate Esto está divertido Hijo puta Pero si estoy volando Venga ya Vete a la caca guacho Que asco de tío Que asco de tío De verdad Que asco de tío Suéltame, suéltame las patitas Venga ya Ratón Ratón que te pilla el gato Ratón que te va a pillar Espera Que hace esta besa Como ataca eso hijo Ve que te cierro los ojitos Ay Jajaja Ah estupendo Estupendo, perfecto Joder Que cabrón Que piña mas bien tirada Que piña mas bien tirada Ahora si Oh mama Me cago en la puta Jajajaja Me vale Vaya tela, vaya telita Vale, vale, vale El puto reclo nos va a ganar El perro Si, si, si Hijo de satanás Vale los caracales Adiós cabeza, ¿dónde va el cabeza? He visto al pato del... Como puede ser que lo hayan visto antes que yo El pato del cabeza se va Porque tiene trampa Tiene trampas, tiene chites ¿Quién tiene chites? Tú Toma el por culo, te meto la Masters World por el orto Tiene chites Toma, coge a esto Ven aquí Toma, con listo Hala Coge, trilla aquí Zaca, zaca, zaca Hecho sal, zaca, zaca Venga ¡Hombre! Puta mierda Me cago en Me cago en Ojo ¿Qué? ¿Me has tirado, hijo de puta? Es que me fallo, Héctor, eh Cabrón Tomar por culo ya Tárgate a esta perra Toma, perro, toma Fatal, fatal Fatalísimo Madre mía Madre mía Pero que le pasa, está desatado, eh Suéltame, suéltame las patitas Suéltame las patitas Suéltame las patitas Mírale, espilla de pines Ala Perro Perro Oh Venga, me voy, eh ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Y esto se regenera o no? Sí, mira Qué perro eres ¿Cómo me dices a mí? No te voy a tener Vamos, ni una piedad te voy a tener Te vas a cagar Me he enfadado Tito Robert me ha tirado Tito Robert me ha tirado su Tito, Tito Robert Ala Me alegro Eso me alegra Seguí Perro Perdón Me perro Perro Aló A tomar por culo, hombre Perro 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 Ay, la granata Perro Madre mía Ven aquí, perro Tira la cabeza, pero no te tienes tú Vas muy rápido, ¿verdad? ¡Adiós, frío! ¡Agarra toda la pierna, cabeza! Llegas antes abajo y sufres menos ¿Cómo sabía yo? ¡Oh! No sabía que me iba a pegar eso Le fue tocar más abajo Sacando la lengua Ah, sí ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Me abrazo! La jovencita bebelín Y bebe whisky Fuma marido ¿Cómo os ha librado? ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Me tenéis con los hacks Y el de los hacks Y el de los hacks A ver si vas tocando tus hacks ¿Hacks mueras? ¡Hacks que mueras, payos! ¡Hacks que mueras, tú! ¡Saboridos! ¡Ay! ¡Me ha caído un...! ¡Para que... ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! 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 No, a mí no me crasea ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? Eso no lo decías cuando tenías el otro ordenador, ¿eh? ¿A que no? ¡Claro! ¡No, ojo! ¡Ah! ¡Pero lo suyo es avanzar y mejorar! ¡Y conseguir algo mejor! ¡No me digas! ¡Uy! ¡Que me he salvado! ¡No me lo creo! ¡Ay! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¿Cómo? ¡La tranta polla! ¡A la ambión, joder! ¡Muérete! ¡Polle, pollo, pollo! ¡Polle, pollo, pollo! ¡Haya muerte! ¡Ojo! ¡Daddy, papi! ¡Daddy, papi flippy, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Renardo no, el hombre no! ¡Que tenia la nariz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡El Reno Asesino, eh! ¡Sí! ¡El Reno Renardo! ¡Es terrible! ¡Papá Tui! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá Tui! ¿Qué? ¡Ah! ¡Aa! ¡Oh! Oye, ¿Qué pasa? Es una granada infinita. ¡Adiós! Ahí no funciona, macho. Adiós, Héctor. ¡Oh, oh! ¿No podía saltar? Estoy loquísimo. ¿Quién me ha matado? Yo no sé, yo me he matado a mí mismo. Yo creo que me ha matado un pato que ha explotado. Concha de tu madre. ¡Concha de tu madre! ¡Que no! ¡Que la bromis! ¡Que la bromis! ¡Voy volando! ¡Voy volando, voy volando! ¡No hueles tanto! ¡Masiado rápido! ¡Toma, perro! ¡Ha explotado el cadáver! ¡Que exploto, perro! Será posible. Será posible. Lástima que no siguiera teniendo la explosión. ¿Qué tienes ahora? Eh, pues no lo sé. ¿Pero qué cojones? ¿Qué tienes? ¡What? Venga ya, venga ya. ¡Venga ya! ¡Muérete! ¡Muérete! ¿Tienes balas infinitas o qué? No, creo que van como más rectas. Las de las pistolas y eso. Me parece que es eso. No estoy seguro. ¡Muérete! ¡Uy! 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 ¡Mira lo que tengo! ¡Muérete! ¡Venga ya, tío! ¡Oh, oh! ¡Adiós! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Venga ya! ¡Pum! 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 El laser, madre mía, me ha rascado la orejita. La pistola gané creo, eh. Me queda. Toma. Que cojones. No se ha hecho la misma, Latos. Pues no tiene distancia esa pistola, me cagundio. Pues claro. Que cojones. Como de macho. Que coño. Foto. Cabeza. Lo que he enviado. De lanzallamas, por así decirlo. A tomar por culo. Así da gusto. A tomar por cletas. Pim, pim, plim. Joder. No. Adiós, Héctor. Las cagué. Las cagué. Las cagué. Aumenta el alcance. Ah, aumenta el alcance, me dicen por aquí. Adiós. Dice Angelo que lo que hace es que aumenta el alcance esa poción. oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pilla eso, Kasman. Que hijo de puta. Estoy buena. He visto que bajabas y digo pues esta la mía. ¡Adiós! 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 ¡No! ¡No! ¡Hola, chaval! ¡Acholón! ¡Acholón! ¡Solón! ¡Ah! ¡Que se puede salir por arriba! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Acholón! 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 ¡Venga! ¡Vale, bien! ¡Acholón! 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 No sé si he hecho una, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Hostia! Ha estado bien, ha estado bien. Y ahí casi le doy, ¿eh? ¡Vaya por eso! ¡Vaya por eso! ¿Cómo lo haces desde atrás? ¡Sí! Pues el que sepa hacerlo yo, Héctor, ¿y tú no? Yo no sé, no sé tirarlo ahí. ¡Yo me voy a deal, chavales! ¿Qué? Me voy a deal. ¡Me voy a deal! ¡Me voy a deal! Tienes por aquí. Tienes por aquí.